La segunda consulta nacional ciudadana para conocer la opinión de los mexicanos sobre 10 programas prioritarios propuestos por el próximo gobierno federal. El próximo gobierno federal propone llevar a cabo los siguientes proyectos prioritarios. Instrucciones. Se deberá marcar si en caso de estar de acuerdo, o no en caso de estar en desacuerdo en cada uno de los proyectos. Señale a la boleta que se destruirán todas las mesas de votación. Política AMLO va por un acuerdo para atraer inversiones de EU y Canadá. ¿Qué proyectos quiere llevar a cabo AMLO? Los proyectos que señala el documento son, 1. Construir el Tren Maya que conectará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, lo que fomentará la economía y el turismo. 2. Conectar por medio de un tren los océanos Pacífico y Atlántico para desarrollar el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y reactivar la economía en la región. 3. Construir una refinería en dos bocas, Tabasco para producir gasolina con el petróleo, extraído por Pemex. 4. Plantar árboles frutales y maderables en un millón de hectáreas, creando 400 mil empleos permanentes. 5. Aumentar al doble la pensión a todos los adultos mayores de 68 años, desde los 65 años en las regiones indígenas. 6. Otorgar becas y capacitación laboral a 2.6 millones de jóvenes que hoy no tienen oportunidades de estudiar ni trabajar. 7. Becar a todos los estudiantes de las escuelas públicas de nivel medio superior del país. 8. Pensionar a un millón de personas que viven con alguna discapacidad. Política con caricaturas AMLO promueve el Tren Maya 9, garantizar atención médica a toda la población que no cuenta con servicios de salud, y 10. Proveer cobertura gratuita de Internet carreteras, plazas públicas, centros de salud y escuelas en todo el país. AMLO priorizará zonas donde se ubicarán obras de infraestructura y en esta ocasión, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, priorizará las zonas donde se ubicarán las obras de infraestructura, ya que ahí habrá más mesas de votación. De acuerdo con Jesús Ramírez, próximo coordinador general de comunicación social, como la anterior consulta estaba enfatizada en relación con los aeropuertos de Texcoco y de Santa Lucía, se dispusieron más mesas ahí, para que los municipios pudieran participar. En este caso, el énfasis será donde estarán las obras de infraestructura, en este caso el Tren Maya que abarca cinco estados del sureste, la región del Istmo, que abarca Veracruz y Oaxaca, y el tema de la refinería en dos bocas, Tabasco. Entonces va a haber 1,102 casillas o mesas de votación, dijo la semana pasada, donde se llevará a la segunda consulta ciudadana. Las mesas de votación se colocarán prácticamente en todos los lugares que cubrió la consulta anterior, de manera que la gente ya sepa dónde encontrarlas. En tanto que los resultados se darán a conocer el lunes 26 de noviembre, toda vez que calculan que el conteo lleve más tiempo. Desde el inicio de la consulta se contará con tinta de genciana, también conocida como violeta de genciana o cristal violeta, en las mesas de votación para aplicar a los ciudadanos una vez que sufragaron. De acuerdo con el equipo de López Obrador, las preguntas se le hacen a la población para saber si están de acuerdo en que los recursos nacionales se utilicen en estas causas.